¡Llegó el recién casado! ¡Buenas buenas! ¡Felicitaciones! 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 ¿Por qué se aplaude al que se casa? Es gente que recuperó la fe y eso se aplaude. Es como cuando aplauden que aterriza el avión. Si cuando llegas a retiro no aplaudís al chofer, ¿por qué aterrizan al avión? Bueno, está bien. Muy lindo, la verdad quiero agradecerles a todos y a todas las personas que vinieron. Hicimos una cosa muy íntima, muy amorosa, la verdad. Así que muy agradecido por los buenos deseos de los oyentes, que la verdad estuvieron muy presentes y estaban muy presentes siempre y muy cariñosos. Muy linda idea esta de las fotos. No sé de dónde habrá salido, pero muy linda la idea de las fotos. Lo miro porque nosotros lo hacemos en verdades, pero le damos una vueltita. Se los anticipo. Esto para decir que él lo hace mejor. No. No, mejor no. Mejor no. Mirá, Murano, vos lo ves porque nos usaste una cortina de maldita suerte. También. No vengas acá a contar las cartillas. Acá todo está muy colectivista, todo muy pelonizado. Todo es de todo. Es como el jardín de la salita azul. Nosotros vamos a subir, pero lo podemos hacer también si quieren en todos los momentos, porque lo estamos subiendo a las redes también, estos cortes de imágenes, porque aparte es una forma de generar y profundizar la comunidad. Y bueno, la verdad es que acá en estos días verifiqué que el destape es una comunidad extraordinaria. Una comunidad extraordinaria con los compañeros que hicieron el aguante estos días, que yo no... Ayer es muy sabia la ley laboral que da 10 días para recuperarse una fiesta. Muy sabia. Yo estoy todo el día tirado. No, no, tremendo. Tenés que decir que bailo bien. Muy bien. Quiero decir dos cosas. No solamente que baila muy bien, sino que no le da descanso a la pista. Cosa que es muy importante porque en un momento la gente como que empieza ya a retirar, se queda. Entonces medio que el resto se tiene que... Se queda raro, ¿viste? Vienen los dulces y el tipo sigue bailando. Claro, exactamente. Así que no, muy lindo. Porque está dieta. Mucho artista, mucho artista. ¿Qué te parece? Bueno, no, muy bien. Muy bien, Navarro, Noe. La verdad, bueno, todos, todos, todos extraordinarios. Pero bueno, ¿quieren ir a lo nuestro? Vamos a laburar. ¿Cómo está la cosa? No, hablemos del camabalcánico. Yo no quería hablar de la interna, así que no voy a hablar de la interna. No voy a hablar de la interna porque está todo contado en la nota que ustedes ya mencionaron hoy y profundizaron la que publicaste el sábado, Roberto. Me parece que más información de la que hay ahí es muy difícil, por lo menos al día de hoy, agregar. Pero, ¿para qué abro el WhatsApp? Como siempre, acá está. Mirá. ¿Se acuerdan que la vez pasada les mencioné el tema del campo, el sector agropecuario, que hay que prestarle atención? Bueno, viene la temporada, en marzo se abre la temporada de protestas, porque es la cosecha. Entonces, con la cosecha viene la protesta, el fin de las retenciones y demás. Bueno, se está armando una manifestación, movilización, una asamblea. Ah, mirá vos. La punta de lanza la hizo la Federación Agraria, que convocó para el 28 de febrero en la autopista Rosario. ¿Macadulo de la Federación Agraria? Sí, sí. No, tan lejos de su historia que más no se puede. Más lejos de su historia está la luna. Bueno, pero, esto va a ser en la altura de Villa Constitución. El detalle es que estos días se están juntando con Inagro, Sociedad Rural, para sumarse a esta asamblea, que va a tener coloratura de una manifestación pública con un corte de ruta. Ya vimos. ¿Corte de ruta? Sí. Altura, digo, para el 20... No, bueno, están en contra si los hace otros. Claro, ahí hay corte y corte. Esto va a ser el 28. Villa Constitución, es una zona núcleo, cerca de San Nicolás, cerca de Rosario. ¿Por qué traigo este tema? Bueno, porque ya hay una fecha en la que están afilando los dientes para pedir lo mismo de siempre, el fin de la retención, la excusa, la sequía. Hay un dato que están viralizando en el sector agrario, porque ellos sí militan mucho este tipo de actividades, mucho, con videos, con reuniones, con asambleas. De hecho, este fin de semana hubo asambleas en distintas rurales de la provincia de Buenos Aires, y están dando un dato que es convocante, que es que estiman, según datos de la Bolsa de Buenos Aires, una pérdida bruta de 15 mil millones de dólares por la sequía. Entonces dicen, bueno, con esa pérdida bruta no puede haber retenciones, porque el Estado se queda con el 33%, no importa cuánto sea la cosecha. El cuento de siempre, digamos, no es nada nuevo. Traigo este tema, porque después lo vamos a ver reflejado seguramente las próximas semanas en los medios del sistema, digo, para que nadie se sorprenda. Nadie involucra al público, pero también involucra a la agencia política. No te puede agarrar desprevenido a lo que tiene fecha, hora, lugar, ¿no? Podés trabajar hasta ese momento para acotar los alcances, para establecer políticas. Insisto, son muy importantes porque aparte así se estableció, lo hablábamos, ¿no, Belén? En la reunión que tuvo el PJ bonaerense, salir a militar en el campo. Bueno, ahí se está armando, creo, el primer episodio de lanzamiento de Juntos por el Cambio en términos de plataforma electoral, más allá de quién sea la figura. La reta se lanza en Santa Cruz, esto es una provocación. Una provocación. Bullrich que dice yo voy a jugar igual. Perdón, no se lanza en Santa Cruz, porque lanzarse en Santa Cruz sería ir a hacer un acto en Santa Cruz y bancarse. Se filmó, se filmó. Fue a escondidas, se filmó, volvió y desde la seguridad de su despacho lo lanza. A tanto no se anima. Yo asumiría que el acto del 28 va a ser un acto de Juntos por el Cambio que va a tener la coloratura en un lanzamiento político en un año electoral de la oposición. Y va a mostrar ese músculo, su vínculo con el campo. El 28 es eso que estás manifestando. Sí, el 28 de febrero. La semana que viene. El 28 también va a haber sesión en la Cámara de Diputados. Hace un rato, por lo menos, me confirmaron que hay acuerdo con la cantidad de bloques suficientes para sumar los 129 votos necesarios para aprobar la moratoria jubilatoria. Digo porque va a ser un contraste interesante. Si la oposición va a estar con el campo en San Nicolás o en Villa Constitución y el oficialismo va a estar en el Congreso aprobando la moratoria a los jubilados, ahí hay una escena política, digamos. No se puede partir de ahí para hacer un análisis más amplio. Pero yo ahí estoy opinando, compañeros. Para mí no hay que avanzar en una lógica de confrontación, porque si algo dejó la discusión en la 125 y todo lo que vino después, es que no hay un solo campo. Y que en general el problema es que al tomarlo como un conjunto, reuriza ese conjunto que tiene intereses diversos, contradictorios. Las cerealeras no son lo mismo que los productores. Los pequeños productores están divididos entre sí también en función de sus actividades económicas, que no son las mismas. Porque además lo que fueron logrando es que primero tuvieron un círculo que los rodeaba más o menos chicos. Se fue expandiendo y el peronismo fue perdiendo las provincias. Claro. Se fue generando un antiperonismo muy fuerte, no solo en las zonas rurales, sino en las poblaciones que rodean a las zonas rurales. Pero también ahí hay otro fenómeno que tiene que ver, que es la ampliación de la frontera de la soja. Es decir, las zonas rurales ya no son solamente las provincias que eran zonas rurales hace 20 años, sino que muchas provincias que históricamente fueron bastiones peronistas, hoy tienen una inserción rural muy fuerte porque se transformaron en zonas sojeras. Sí, y esto se extiende al norte. Sí, sobre todo al norte. En el norte vos tenés hoy dos actividades económicas, la minería y la actividad agropecuaria, que son potentes. Obviamente no es la zona núcleo en materia de cosecha y los costos son mucho más altos por la logística y demás. Pero hay dos actividades económicas en el norte donde el peronismo tiene intenciones de preservar, no sé, a excepción de Jujuy, el resto, bueno, Salta, que está ahí en una especie de intermedio entre el peronismo clásico y una especie de peronismo renovador, llamémoslo así. Pero después el resto son provincias de derraigambre peronista, de voto peronista. Y aparte donde el peronismo saca una buena diferencia de votos. Ahí creo que va a estar el eje de la campaña Juntos por el Cambio y que empieza, creo yo, el 28. Restarle votos al peronismo ahí donde el peronismo hace diferencias. Se sabe fuerte en Córdoba, Juntos por el Cambio, habrá que ver qué pasa con este acuerdo entre Giorgera, los candidatos posibles del esquiaretismo con sectores del peronismo, el Evita está trabajando ahí, pero más allá de la rosca, el Juntos por el Cambio se sabe fuerte en Córdoba, se sabe fuerte en la ciudad de Buenos Aires, pero tiene que restar diferencia en las provincias peronistas. Y eso va a apuntar. Y va a apuntar por este lugar, por el sector agropecuario, que no tiene muchas razones para quejarse, porque en términos de precios está en máximos históricos. Así es. Porque Argentina es tan importante en el mundo como productor agropecuario que cuando tiene estos problemas genera subas de precios internacionales. Exactamente. Claro, los problemas como la sequía. Entonces suele compensar. Como es un jugador tan importante. Y aparte las cerealeras, digamos, las cosas como son, tienen un circuito muy bien armado para compensarse con Paraguay y con Brasil cuando tienen faltantes. Entonces el margen de las cerealeras no está representado en los precios internacionales. Por la vía legal o por la vía ilegal, por el tráfico, por la triangulación. Operaciones que hemos visto muchas veces. O sea que Argentina fija o ayuda a fijar precios. Las cerealeras no tienen un problema de abastecimiento para cubrir con sus cuotas de venta. Y el problema se traslada a los productores. Es el eslabón más débil de esa empresa. Por estos días el gobierno está negando que va a haber un soja 3 justamente para que liquiden un poco. Porque si vos le decís va a haber un soja 3, el tipo no liquida hasta que vos le das el soja 3. Estamos en mínimos históricos de liquidación en enero y en febrero. de stocks, digamos. Es cierto que mucho se liquidó con el soja 2 y el soja 1, pero la expectativa de un soja 3 invita a retener. Claro. Y tienen, no sé cuánto. No es un número que yo siga, pero tienen stocks. Tienen, sí. Y aparte van a tener ahora, a partir de marzo, que es cuando se calienta el conflicto, pero ahí lo van a tener los productores. Hoy la tienen las cerealeras. Ahí lo van a tener los productores. Y ahí es donde, creo yo, ya están todos avisados. 28, Ruta 90, Villa Constitución. Ahí va a haber una manifestación que va a ser un acto de campaña. El oficialismo, creo yo, tiene herramientas para avanzar en acuerdos políticos con sectores dentro del sector. Sectores dentro del sector. No por el lado de las cúpulas. Yo no esperaría nada de las cúpulas. La mesa de enlace. Claro. Están identificados, tienen identidad política. No está mal. Es visible. La mesa de enlace es de Junto por el Canal. Es de Junto por el Canal. La sociedad rural es de Junto por el Canal. Con el señor Pino ahora, con otros antes. Con Inagro está ahí muy articulado. Bueno, están ahí. Ahora, hay que trabajar por abajo. Y trabajar por abajo, una de las cosas es avanzar en las políticas de segmentación, en las políticas públicas que ayuden a segmentar. Porque eso, aparte, va a permitir generar políticas virtuosas. Ahora, vuelvo a la... ¿Vos sabés que segmentar tiene un bajo costo? Bajo costo. Por la fuerte concentración que hay en la producción. Son unos pocos miles que tienen el 80% de la producción. Entonces, cuando vos segmentás, te cae la recaudación solamente en ese 20% de más chico. ¿Qué te dicen siempre? Bueno, que mucho productor no quiere la segmentación porque tiene que formalizarse. Tiene que formalizar sus ventas. Y es un rubro ahí en ese aspecto bastante informal. Como en el resto de la Argentina, tenés el 40% de la informalidad. Tiene que ponerle que la proporción en el sector europeo será 50%. Pero, digo, la Argentina tiene una economía informal muy alta. Entonces, hay muchos productores que dicen, bueno, pero para segmentar, con las políticas de segmentación, te obligan a formalizar ventas y después eso... Hay muchos productores que prefieren... Pero la verdad es que habría que hacer bien la cuenta porque los productores son comerciantes, en definitiva. Son empresarios, son empresarios. Hacen sus números y dicen, bueno, tal vez formalizar, pero gano mucho más por esta vía que vendiendo de manera informal. Que tiene, aparte, bueno, riesgos. Muchos riesgos. Tiene riesgos. Tiene riesgos. Que asumen más los productores que la cerealera. Por otro lado, para la cerealera... Por lo que yo entiendo, no es una cosecha malograda, sino que se sembró menos. Digo, acá hay una diferencia porque cuando vos sembrás menos, tus costos fueron menores. Fueron menores. Buen dato. Buen dato. Con lo cual, todos estos datos hoy son... Hay un detalle que a mí me parece una pena. Julián Domínguez había implementado una estadística de márgenes agropecuarios que hoy tenías que ir a buscar al sector privado, digamos, que era una revista que se llama así. Muchas veces trabajamos con el número de márgenes agropecuarios. Y el Estado había creado su propia estadística. Julián Domínguez se desactivó. Una pena, porque eso permite no cotar las costillas, sino... Y saber qué tan cierto es tu reclamo, qué tan legítimo, ¿no? Exactamente. ¿Es atendible o no es atendible? Fue una de las primeras medidas de esta nueva gestión, desactivar eso. Y la verdad, a mí me parece un error porque le quito un argumento de negociación al Estado. Que puede ir con los números y decir, miren, acá están los números. Hablemos en base a esto, no en base a supuestos, qué es lo que va a pasar. O sea, se va a hablar en base a supuestos. 15 mil millones... Igual me parece muy interesante la casualidad que cuenta Nico Lantos. Porque yo creo que lo que hay que hacer ahora es eso. O sea, esto de decir, no, no vamos a hacer nada porque ellos no nos dan acuerdo. Yo creo que habría que matarlos a DNU a favor de los trabajadores, de los jubilados. Y que ellos tengan que estar todo el tiempo diciéndoles que no a medidas que benefician a las mayorías. Yo creo que la campaña tiene que estar muy basada en eso. Si vos ya sabés cuál va a ser la jugada de tu adversario, esa es una ventaja. En cualquier, digamos, deporte, en cualquier juego de tablero. Si vos ya sabés que automáticamente a todo lo que digas te van a contestar que no, vos estás jugando con ventaja con respecto al rival porque vos sabés que va a ser el otro pero completo, que salgan 20 funcionarios en todos los medios a decir que quieren hacer eso, que haya cartelería, que haya todo el país viendo cómo el frente de todos quiere hacer algo a favor de los trabajadores, de los jubilados, qué sé yo, y junto por el cambio le dice que no. Y a ellos que los muestren allá con los del campo. Que la confrontación no es con el pasado sino con el presente y con el futuro. Porque el pasado, está bien, lo tenemos presente, pero entras en una discusión de temporalidad. El pasado es hasta el 2015, hasta el 2019. Y siempre es engañoso porque dice, bueno, no es Macri, es Larreta. Por eso. Pero vos estás disputando el presente y sobre todo el futuro. Yo mencionaba hablando del pasado y demás, recién se lo comentaba en un corte a Roberto. Uno habla ahora con gente vinculada al campo y dice que, bueno, ¿cómo voy a hacer que en un año con mala cosecha las retenciones sean las mismas que en un año que te fue bien? Oigan, ese día me suena de algún lado. Claro. Sí, y aparte hay que decir que las retenciones no están en sus máximos históricos, ni mucho menos. O sea, son bastante amables para las necesidades que tiene la Argentina. No, bueno, a ver, trigo, maíz y girasol están en la mitad de las que había cuando estaba Cristina. Y es una política pública, la retención es moderada. Es un tipo de cambio diferenciado. La palabra retención es una palabra ideológica. Es un tipo de cambio diferenciado. Argentina es un país de tipo de cambio múltiple por su matriz productiva y lo ha tenido siempre. Por eso, pero es una intervención moderada del Estado. Modera. La historia no antigua, la historia reciente. Han habido países desarrollados que se desarrollaron con niveles de intervención mucho más severos en el mercado europeo. O sea, cuando vos tenés dos sectores con distintos grados de ventajas comparativas, el campo argentino es el número uno, no es una forma de decir, es el número uno. Es el, por su pastura, por su clima, es el número uno. También por sus inversiones. Claro. Y su buena tecnología. Y la industria no. Entonces vos no podés tener el mismo tipo de cambio para ambos. Tiene que haber un diferencial. Y aparte, una tiene que financiar a la otra por una cuestión de incorporación de personas al mercado de trabajo. Bueno, en Europa es exactamente al revés. Claro, se subsidia al sector agropecuario. Se subsidia al campo con la guita de otros sectores. Claro. Para evitar que haya una gentrificación mucho más... Se les vacía el campo. Ya está muy gentrificada Europa. Y ahí tenés este tema que vos mencionás, que para mí es clave. Y lo uno al dato que mencionaba el otro día. Menos del 10% de distribución es para los trabajadores. O sea, menos del 10% captan los trabajadores en el sector agropecuario. Menos del 10% y es de todos los sectores el que tiene distribución más injusta entre trabajadores y capital. Entonces es un modelo de país que deja 20%, 30% de la población fuera del sistema. Vergonzante, ¿no? Los tienen en negro, participan en el 9% de los ingresos. Eso sí, el vestido la dueña lo usa dos o tres veces y se lo regala la chica. Por eso, es un modelo de país que no es inclusivo. No, no, es de casta. Es de casta. Entonces, por eso, yo creo que ahí hay mucho para trabajar. Yo traigo la fecha, la dejo ahí. Digo, fíjense que va a pasar esto. Más que avisar qué vamos a hacer. Es fuerte, ¿eh? Lo hacen siempre. Lo hacen siempre. Para marzo es la temporada. Yo en diciembre de 2017 dije, el dólar estaba a 18, yo dije, bueno, fin de marzo, principio de abril va a estar a 30. Y bueno, cuando llegó, yo había leído un informe de la bolsa de Rosario. Claro. Ahí estaba. Y ahí está. Ellos van a presionar por una eliminación de retenciones o por una devaluación. Bueno, ayer hubo una reunión de masa con Bailo por otro tema que es la gripe aviar. Pero se habló de este asunto. De hecho, gente que estaba en esa reunión es la que le advirtió al ministro, le advirtió a Bailo, que esta movida estaba creciendo, que era una movida para prestarle atención. Se habló, no sé si se sacó una conclusión o no, pero el tema estuvo en una agenda, en una mesa de trabajo. Era una mesa de trabajo por otra cosa, que es el tema de la gripe aviar, que recomiendo las notas de Nora Bar. Está siguiendo ella con mucha atención, porque es un tema que empieza a preocupar otra vez. No quiero nada, no quiero abrir ningún fantasma, ningún paraguas, nada. Pero es un tema que están siguiendo en el mundo, porque puede tener otro impacto económico la gripe aviar. Más allá de que la cuestión sanitaria también siempre es plenitaria y demás. Acá en la Argentina son hasta ahora 5 o 6 casos, los detectados, los confirmados. No es, ni mucho menos, una preocupación sanitaria muy severa, pero está bien que se la tome como una preocupación para ocuparse anticipadamente, y sobre todo en los efectos económicos que puede tener. Porque otra vez sobre el llovido mojado, digamos. Sí, sí, sí. Así que por esa cuestión fue la reunión, se habló de este tema, yo lo publicito, digamos, para que después nadie se sorprenda. Porque bueno, ya está, lo contamos acá. No, van a jugar, van a jugar en todos los campos. Van a jugar en todos los campos. Van a jugar. Hablando de jugar, les propongo un juego para mañana. Así podrían ir a almorzar, disfrutar del día, está precioso. Vos tiraste una cantidad de candidatos en la nota del sábado que van a salir a caminar. El único adicional que puedo tener para esa nota es que se van a dividir en cuadrantes estos candidatos. Zamora me dijo que no. Zamora me dijo, yo leí tu nota, muchas gracias, pero yo no quiero. No quiere. En esta primera etapa van a caminar sin chocarse. Es como una especie de pacto entre los posibles candidatos. Es decir, no van a ir a los mismos lugares, no me refiero a los mismos territorios. No van a ir a hablar con las mismas personas. En principio, una especie de división de tareas para ir presentando una idea y no mostrar una confrontación muy severa entre los posibles candidatos, que no son ni Alberto ni Cristina, que serían los dos que dejan fuera de juego al resto. Bueno, serían Manzur, Capitanich y Guado. Guado estuvo en una granja ayer o algo así. Bueno, Scioli es otro candidato que ya anunció. Scioli que dijo que se iba a lanzar. Que se iba a lanzar. Que Cristina no lo puso en la lista. No, como propio. Tampoco le invitaron a la mesa del jueves. Bueno, le hubiera gustado ser un candidato de consenso. No se puede descartar a nadie. Estamos hablando de tres, más Massa, más Scioli. Bueno, Alberto y Cristina como posibles candidatos. Yo digo Cristina porque... Yo sumaría a Axel esa lista. ¿Y a Axel? Bueno. Yo sumaría a Axel esa lista. La coordinación entre estos candidatos con los cuales habló Cristina y acordaron en salir a caminar es no se choquen entre sí. Para que no haya confrontación ante los círculos de poder. Pero los círculos de poder son vivos, se van a juntar uno con otro con otro y le van a hacer prometer cosas distintas o van a escuchar cosas distintas y eso va a generar otra vez más ruido y más ruido. Entonces, caminen en lugares distintos, sobre todo en los círculos de poder. Y más adelante se verá cómo se sintetiza. Claro. Ese es el único dato adicional. Más adelante, no más adelante. Bueno, no sé, no sé. No, no pregunto por las dos. No, no cierro, yo no cierro. Me parece como está la cosa. Ahí en las redes veía que el más aguado le sonaba más aguado. Bueno. Es meme, decís vos. Es meme. Es meme. Es una fórmula. Bueno, es una fórmula. Hay que ver qué hace Cristina. Vos publicaste que Cristina insiste con que no va a ser candidata y ese es un dato del presente. Hay mucha gente que considera que es un dato no granítico, digamos, que no está grabado en piedra. Habrá que ver cómo decanta eso y en qué. ¿Sabes? Eso decanta en algún tipo de candidatura, de acuerdo de candidaturas. No, si ella te dice eso y vos le contestás eso, ya te putea. ¡No! ¿Pero qué te dije? Te acabo de decir, boludo. Bueno, pero la comisión... ¡Pero sos pilo! ¿Vos decís que la comisión va a tener esa respuesta? No, bueno. Y bueno, pero eso es mantener... Vos tenés que mantener los platitos girando. ¿Qué sé yo? Es raro igual una comisión para que Cristina revea algo que no decidió ella. Porque en definitiva la proscripción no fue la decisión. ¿Alguna vez faltó a su palabra? Piénsalo. Dio vuelta y dijo ¡Ah, no! Pero no es Carrió, Cristina. No es Carrió. Ahí estás dando un punto. Estás dando un punto. Bueno, la elección cuando ella lo nomina a Alberto y uno empieza a buscar las pocas entrevistas que dio, no decía que iba a ser Alberto, pero sí tenía ese mensaje yo voy a hacer lo necesario para... Bueno, ese yo voy a hacer lo necesario sigue vigente. El tema es que yo creo que ella no ve ningún escenario en el cual una candidatura de ella puede ser el factor que destraga una elección a favor del penalismo. Si llegara a darse esa situación, yo no dudo que Cristina entre perder y ser candidata elige ser candidata. Si fuera esa la disyuntiva. El tema es que ella imagina un escenario muy difícil en el electoral y también creo que Cristina está pensando en al que le toque gobernar a partir de diciembre. Si ella ya hace cuatro años decía que Alberto en parte era una respuesta no tanto electoral sino política porque pensaba que gobernar a ella le resultaría mucho más difícil que a alguien que tenía vínculos con otros sectores. Bueno, esa situación hoy es varias veces más pronunciada que en ese entonces. Sí, sí. Bueno, yo decía se abre la puerta para ir a jugar por eso lo asociado la palabra se abre la puerta para ir a jugar van a seguir a jugar en principio ordenadamente habría que ordenar al resto y que no se en marzo van a estar todos caminando los de ellos y los del peronismo. Sí, por eso yo pongo esta fecha como para la oposición una fecha de lanzamiento más allá que todavía no esté definida la candidatura o ni siquiera el formato definiéndose de candidatura pero yo pongo esa fecha porque para la oposición está marcada en el calendario hay que marcar el 24 de marzo en el calendario de la fecha oficialista. ¿Qué joda esto de que Macri hace tres meses que estaba de vacaciones? ¿Viste? Y como la gente se olvida de cuando gobernó se la pasó de vacaciones. Igual si se hubiera tomado más vacaciones todavía a lo mejor no estábamos tan mal. Claro. ¿No? Bueno va a ir a Italia ¿no? Sí. Va a ir a Italia está la idea de una reunión una foto con Meloni en su calidad de no sé qué que es de la FIFA el presidente de la fundación FIFA son imágenes que hoy por hoy Macri va juntando para el álbum y no significan nada en términos electorales pero sí significan dentro de Juntos por el Cambio la preeminencia del liderazgo de Macri no hay muchos el poder nacional e internacional que ostenta él no lo tiene ninguno exactamente y además una opción de Macri por el banonismo bolsonarismo trumpismo como quieran llamarlo lo va y se saca fotos con Trump con Meloni no es que busca hay dirigentes de derecha más presentables con los cuales Macri podría ir a sacarse fotos si no no busca al PP busca a Vox no busca a Draghi busca a Meloni hay un eje se está proponiendo como jefe de un espacio político en la Argentina que integraría ese eje que integraría a mi ley básicamente digámoslo así en la Argentina el que representa eso hoy ante el electorado es en gran parte mi ley y en parte menor un sector del pro me parece que no lo representa mi ley en términos internacionales tiene algún vínculo con Vox tiene algún vínculo con Vox con Bolsonaro con Bolsonaro pero me parece que Bolsonaro siente más más paridad con Macri que con mi ley igual se me refería más a una cuestión de plantándose ante el electorado argentino no ante lo internacional yo digo que Macri lo que ratifica con estas imágenes es que es el líder de ese espacio sea o no sea candidato digo por eso hoy Bullrich sale a contestarle al lanzamiento de la reta poniendo en juego a Macri aunque se largue Macri yo voy a ser candidato igual Cristina dice que lo escribí en la nota que ella cree que Macri no va a jugar pero que va a ordenar todo él claro que él le va a armar que le va a poner candidatos en provincia en ciudad que se yo que a él le gustaría que Bullrich vaya a provincia pero que Bullrich no va a aceptar ir a provincia que puede perder entonces le van a intentar ponerla en ciudad o sea la idea de que Macri manda pero juega con la reta no con ella que a ella la está usando para negociar con la reta el único tema con Bullrich en su ciudad es que a diferencia de Jorge Macri no es garante de un esquema de negocio que tiene 25 años que feo que digas eso eso es ensuciar la política no digo vos decís que juntos por el cambio ve a la ciudad como un lugar para hacer negocios hay un esquema esta es la gente que labura con la antipolítica es muy próspero y le fue muy bien yo digo que es un negocio político el negocio político lo tiene muy bien ya piensa lo mismo Jorge Macri me parece que garantiza una continuidad en el tiempo como garantizaba la reta claro yo creo que la reta también le puede garantizar negocios a nivel nacional a la Macri puede ser un acuerdo puede formar parte de la del cambio de Bullrich es como más impredecible y es más impredecible porque nadie conoce muy bien su esquema hay algunos elementos de su esquema de poder o porque quizás hay menos videos sobre Bullrich que sobre la reta o eh si no sé no sé no sé no especulando yo creo que el blockbuster de Macri es tiene el albergance tiene todos los géneros tiene para todos y todas pero bueno tal vez a Bullrich no se la ordena tan fácil y aparte insisto el esquema de negocios trasciende el gobierno es un esquema de negocios y poder que está muy cerradito y ahí Bullrich en principio no tiene gente en ese esquema de negocios y poder de la ciudad hasta el radicalismo tiene gente Macri ha laburado con la reta hace muchos años hay una relación de más confianza igual hay algo que está claro que es que el proyecto de poder que tenía o que tiene Horacio Rodríguez la reta no es el de Macri es decir si la reta llega a la presidencia como delegado de Macri previa capitulación elegime a mí que yo voy a hacer lo que vos digas lo que va a hacer la presidencia es muy distinto a lo que él pensaba hacer si llegaba claro si eso que nos decían en el 2021 que decía no la reta ya le ganó la interna a Macri él pone los candidatos él decide el futuro del pro ¿se acuerdan del 2021? si 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 eso ya no está bueno eso ya no está ese esquema de poder la retista aunque él va a seguir hablando del 70% en el video que va a sacar ahora y demás pero claramente si llega va a llegar como delegado de Macri y Macri no va a gobernar con el 70% ni intentar convencer al 70% aparentemente en el video la reta va a mostrar no va a decir que su gabinete pero va a decir su gente este es mi equipo y Macri le está poniendo gente de él de hecho quiere que su ministro de justicia sea garabano si si y le diluyó una movida muy interesante le diluyó el efecto rederado están peleando Pepín ahora si Pepín lo que pasa es que Pepín podría ser embajador en Uruguay en Uruguay ya está que se queda ahí ya se queda le diluyó Macri con mucha inteligencia el efecto rederado a la reta la reta había hecho una movida muy inteligente al nombrar al arredrado porque se mostraba en poder de su equipo económico con alguien de los dos o tres que hablan con el establishment casi en paridad y le diluyó el efecto rederado casi que nadie se acuerda que está rederado en el equipo de la reta y si tiene mucha relevancia a Melconian que no es lo mismo se llevó en una semana a Jotan a Jotan a Waldo Wolf y a los Penato las tres alas digamos el ala evangélica el ala progresista y el ala halcón claro pero la movida fuerte ahí era arredrado que había sonado un tiempito atrás como ministro del actual gobierno hoy está diluida esa novedad y está lo que empiece a hacer cosas que empiece a aparecer que se yo empiece a presentar sus planes y no apareció porque no se lo ordenaron porque él no quiere porque no hay agua en la pileta yo cobré hasta 12 y 25 perfecto vaya nomás gracias 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 por por el recibimiento y gracias por por este pase felicitaciones gracias gracias y muchas gracias que seas muy feliz pero ya lo venía haciendo canta muy bien eh a verá ay ya y por qué no nos vamos polémica polémica es declaración una capela una capela estuve muy bien acompañado por mi hermano y mi hijo los dos muy buenos músicos es muy emocionante tocar con el hijo de uno con mi hermano sí habíamos tocado mucho mucho tiempo hasta que se fue a vivir a México pero con mi hijo en público no habíamos tocado nunca ¿qué tocaste? vos ¿qué tocó tu hijo? el ukelele no se ríe a nadie es un instrumento sí claro está muy de moda no te atajes no te atajes ni tu hijo no porque acá el bajista ya me mira baja no el ukelele es un instrumentito el bajista me mira raro el bajista el bajista el bajista que es el mejor amigo del baterista como todo el mundo sabe Lantos decí lo que piensan los músicos del ukelele no yo no puedo hablar en representación de los músicos porque no soy uno para empezar simplemente a porreo de instrumentos pero no no es totalmente es un instrumento no nos vamos a poner en picheto ahora no no cada uno toca lo que puede no no pero bueno era una gracia picheto diría que es un ukelele y no es un instrumento musical ¿no? pero yo estoy muy lejos de esa posición ¿qué cantaste? ¿qué cantaste? hicimos un popurrí de canciones dedicadas a la novia a la novia ella le cantó a él un título ella es cantante aparte cantó y cantamos después del show de lucre pintos y lupi pintos que hacen ella es cantante y vos le cantaste a ella y yo le canté a ella ah que jugada mirá lo que es el amor eso es amor que jugada eso es amor y aparte había un montón había un montón de artistas de verdad había artistas de verdad todos muy piadosamente ella como por retribución te escribió una nota a vos claro ella va a escribir un texto que es uno de los que vengo postergando de los que vengo procrastinando estaba el novio de Relatos Salvajes estaba Diego Gentile extraordinario que por un momento jugamos con recrear la escena que le fue infiel a Erika Rivas claro jugamos con la idea de recrear la escena jugamos con la idea de recrear la escena pero bueno ya no estábamos en condiciones de hacer dimos todo hasta ese momento tremendo actor no no la verdad muy cálido todo muy cariñosos todos así que y bueno nada no voy a chivear lugar ni nada porque lo pagamos así que no es muy lindo el lugar felicitas ese árbol me lo hubiera llevado la morera lo voy a chivear porque es gente muy generosa la llama Quinta de los Galpones está en Benavides hermoso lo recomiendo el lugar es muy lindo y son muy generosos era una Quinta nudista ya no ya no porque si no hubiésemos tenido otras condiciones abrí la puerta porque si no hubiera ¿dónde está Pichetto? porque si no hubiera tenido frío claro ahora me poné orden te pido por favor tira tira te metes con artistas te metes con artistas viste como son los artistas hace muchos años un país unido por la radio 107.3 nuestra radio la radio te metes con artistas